Yaguar Land Rover continúa creciendo en expansión y lo hace con la apertura de sus nuevas instalaciones en Ciudad Real con autos carreteros llegando así a los 74 puntos de venta en España. Como novedad a la tradicional marca se le incorpora Yaguar con unas instalaciones en donde se incluye el taller y la zona de exposición. Para Manuel Carreteros supone todo un reto la apertura de estas instalaciones ya que llevan más de 22 años trabajando por ello y cuentan con experiencia en el sector por toda la provincia. Como principal objetivo se marcan ser pioneros en el lanzamiento de vehículos eléctricos al mercado. Bueno, la apertura de este concesionario es la continuación de un sueño. Nosotros empezamos con la marca Land Rover hace 22 años en Valdepeñas, en Ciudad Real. Estamos con Land Rover desde hace unos años pero la oportunidad de tener la otra gran marca del grupo que es Yaguar sumarla a nuestra marca de nuestro grupo y poderla tener además en un marco tan impresionante como estas nuevas instalaciones que acabamos de inaugurar, pues es algo que nos ilusiona mucho, es algo que nosotros profesionalmente nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer estas instalaciones. Además es que estamos ante un reto muy importante y es que en los próximos meses Yaguar y Land Rover presenta una muy completa gama de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos enchufables y vamos a estar ahí. Vamos a ser un concesionario pionero en ese tipo de vehículos y queremos convertir ambas marcas en líderes del mercado en este tipo de tecnologías. A la cita no faltó el director general comercial Yaguar Land Rover, Javier Agote, quien puso de manifiesto su alegría por seguir creciendo y hacerlo depositando la confianza en autos carretero. Como ha comentado Manolo, en este año vamos a tener nuevos productos que dentro de poquito los vamos a tener en las exposiciones y esperemos que también sean de sogrado y nos sigan comprando. Vamos a tener híbridos enchufables en Range Rover Sport y en Range Rover. Vamos a tener un motor totalmente eléctrico en Yaguar que vendrá en la segunda parte del año con lo cual vamos a empezar a tener un abanico de producto mucho más amplio que ahora y sobre todo intentando cubrir las necesidades de todos nuestros clientes que ya son nuevas con coches eléctricos híbridos enchufables, la tendencia del mercado y sobre todo para demostrar al mercado nuestro compromiso con el medio ambiente que es absolutamente claro por parte de todos los fabricantes pero en concreto de Yaguar y de Land Rover. Vuelvo a insistir en darle las gracias a Manolo en su equipo que han hecho posible a través de esfuerzo en estos últimos años y una absoluta dedicación a la marca y a ustedes pues han hecho posible estas instalaciones que son absolutamente maravillosas. También acudieron a la inauguración de las instalaciones personalidades conocidas como fue el caso de la modelo Juncal Rivero, quien le dio el toque explosivo al evento como explosivo también era el nuevo modelo presentado Yaguar E-Pace. La modelo felicitó a la marca por el esfuerzo realizado. Bueno, el lujo me lo estoy dando yo porque soy amiga de la firma de Yaguar Land Rover desde hace muchos años y además ahora que me siento un poco manchega gracias al programa en compañía con Ramón estoy muy contenta, además creo que han hecho un trabajo muy bonito en el concesionario y lo importante de esto es que ojalá tenga suerte, les vaya muy bien y en otras ocasiones vengamos a celebrar los cumpleaños. Música Aperitivos y muchas caras quienes se acercaron hasta el nuevo concesionario para desear los mejores deseos a autos carretero. No se queden con las ganas, visiten el nuevo concesionario Yaguar Land Rover en Avenida de la Ciencia número 1 en Ciudad Real. Música 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 Música